El tiempo volando, se va, hoy te tengo pero quizá mañana te vas, acá estamos jugando Si ya, los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás, nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel, si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre nos podemos comer, nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel, si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre nos podemos comer Tu tatura sin ir a gym, papo no putin, magia que dice fuera pandín suprime Tu celular y tu corazón tienen fin, pone llora a tu relación y pone fin Cómo se siente, cómo se siente, del uno al día yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comente, no hay hinch de sexo llame pa' verte No me olvido de cómo te hacía mía, no me olvido verte como tú gemías Pensando en tu piel una y otra vez, tenerte en mi cama sería un placer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre nos podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre nos podemos comer El tiempo volando se va, hoy te tengo pero quizá mañana te vas Acá estamos jugando, si ya los dos caímos aquí no hay vuelta atrás